Incómoda, Maribel Guardia reacciona al decirle que no es viuda, tremendo zafarrancho, con motivo a que durante esta semana la actriz ha asistido como conductora invitada a un conocido programa de espectáculos, se dejó ver bastante incómoda durante los comentarios de una de sus compañeras. No, no, ok, ok, porque yo mentirosa, mentirosa no te soy, yo te soy sincera, pero me preocupa que Anel se sienta la viuda, Maribel y no lo es, no lo es, ella se siente la viuda, yo siempre he escuchado lo del síndrome del corazón roto con las personas muy cercanas a los deudos. Luego de que durante la transmisión en vivo se hablara sobre las recientes declaraciones que dio Anel Loreña a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde le da con todo a Manuel José, el joven colombiano que aseguraba ser el hijo desconocido del cantante, parentesco que fue descartado de acuerdo a los resultados de una prueba de ADN que José José se realizó. Fue Carolina Sandoval quien despotricó en contra de la ex modelo y esto fue lo que dijo. Esta mañana te pedí, ponme las palabras correctas en mi boca cuando vaya a hablar en este tema. Vamos a unos comerciales entonces. Ya va, un momentico. Pero lo que realmente llamó la atención de muchos es que luego de que la famosa presentadora hablara sin pelos en la lengua sobre la polémica madre de José Joel y Marisol y dijera de que se ha tomado muy en serio el papel de viuda que no le corresponde, Maribel Guardia se dejó ver bastante incómoda y así reaccionó. No, 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 ok, ok, porque yo mentirosa, mentirosa no te soy, yo te soy sincera, pero me preocupa que Anel se sienta la viuda, Maribel y no lo es, no lo es, ella se siente la viuda, yo siempre he escuchado lo del síndrome del corazón roto con las personas muy cercanas a los deudos, pero a ella, Anel se siente, o sea, la viuda. Pero es que también es el papel que la ha dado con los medios de comunicación. O sea, ¿por qué señor, dame luz, mañana voy a volver a rezar? Al parecer la famosa cantante no está muy de acuerdo con la manera en que se expresa la venenosa y es que así lo ha demostrado con pocas palabras. Para no ir muy lejos, el día de ayer en el vespertino conversaron sobre una noticia que está en boca de todos y es precisamente de las declaraciones que rindió Alejandro Fernández, donde se le trabó un poco la lengua y es que entre ambas se podía observar que no estaban para nada de acuerdo, ya que Maribel optó por defender al potrillo, mientras que Carolina solo insinuó que este estaba tomado. Fue tanto el escándalo que Maribel los llamó a todos intrigantes. ¿Será que sí aguantan juntas hasta el viernes o empeorará la situación? ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de me gusta pues!